Otros hechos allí en Chile, en Viña del Mar, se mantiene activo el incendio forestal en la ruta 68 Las Palmas, que consume alrededor de 70 hectáreas de pastizal, matorral y bosque de pino. Acorde con un reporte de la Corporación Nacional Forestal, la situación amenaza a comunidades de Valparaíso, Cartagena, Viña del Mar, Quilpue, Casablanca, Algaborro, El Quisco y El Tabo, donde se han reportado cortes eléctricos. El incendio se encuentra cercano a sectores habitados y también con probabilidades de afectar infraestructuras importantes de la subestación eléctrica de Agua Santa.